Tic-tac, tic-tac, ¿cómo crear una marca de relojes con crowdfunding? Hoy veremos la campaña de CloudWatches y sus tres claves de éxito. Pero es que además, tenemos unboxing del reloj. ¿Os apetece que lo veamos? Pues vamos a por ello. Y aquí vemos la campaña del unboxing. CloudWatches, unos relojes con mucho estilo, que recaudaron 13.000 euros de un objetivo de 10.000, ¿de acuerdo? La primera clave, los Super Early Birds, a 59 euros, se agotaron, la cual cosa hizo que la campaña llegase al 100%, como podéis ver en KickTrack, en tan solo 4 días. Segunda clave de la campaña, cómo presentan los relojes, y además, que tengan relojes para todos los gustos. Por ejemplo, yo soy vegano y no quería ninguno que tuviese cuero. Y tercera clave, la exclusividad para mecenas, relojes numerados, que solo podían obtenerse durante la campaña de crowdfunding. ¿Qué os ha parecido el unboxing? ¿Qué os ha parecido la campaña y sus tres claves de éxito? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis en los comentarios. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Gracias.